aquí estamos tengan todos muy buenos días en primer lugar y le doy gracias a mi dios hermoso por nos da otro día más ya que estoy esperando la llegada de la vuelta ciclística aquí estoy a la orilla de la carretera esperando que vengan los ciclistas ya no tardarán en venir así y y No, no, no. Ellos ya se acercan a pasos agigantados. Ellos ya se acercan. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado, canchitos! Ven a la pasita de la pasita 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 Ven a la pasita Ven a la pasita Ven a la pasita Ven a la pasita Bueno pues eso fue todo por hoy Ya vieron La no se cuanta Carrera ciclística Aquí en Guatemala Entonces Hasta una próxima ¿Yup?